Muchas gracias, Guasimara. Yo creo que todos nos quedamos con esa última idea de que tal vez hace falta comunicar más sobre esta especie y creo que puede haber relación directa con el bienestar de la misma. Ahora es el turno del doctor Jesús Falcón, perteneciente al Centro Oceanográfico de Canarias. Él nos va a hablar sobre el cambio climático y las introducciones como fuerzas motoras de la tropicalización de la ictiofauna canaria. Breve repaso a posibles consecuencias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero sería agradecer a... Uy, aquí, ¿qué pasó? Bueno, agradecer a la organización su invitación, también a todos ustedes por su presencia. Y ya de paso, mientras se pone esto, pues invitarlos a que se quiten el sombrero y el chaleco de Indiana Jones, las botas de campo y nos pongamos ahora el bañador porque ahora toca meternos en el agua. Bien, pues les vamos a intentar hablar de manera resumida de este proceso que se oye tanto de la tropicalización de la fauna, en este caso de la ictiofauna, de los peces en Canarias. Y un breve repaso a las posibles consecuencias. Primero, permítanme darle unas pinceladas muy breves, sobre todo porque, como todo lo que se ha hablado desde tierra, pues quizás sería conveniente recordar o mostrar para aquellos que no lo sepan una serie de conceptos muy básicos. Canarias, como saben, está en medio de la corriente de Canarias, la rama descendente de la gran corriente del Golfo. La corriente de Canarias es una corriente fría que hace que se atemperen las aguas en el entorno de Canarias con respecto a lo que le correspondería, digamos, por latitud. Al mismo tiempo, reciben también la influencia de la inmersión de aguas de la costa africana, o sea, de la bubbling. Son aguas frías también y altamente productivas. Y este efecto se nota sobre todo en las islas más orientales. Y al mismo tiempo, esto todo de manera muy resumida, al sur de las islas se forma, por el propio efecto isla de barrera, una serie de giros, remolinos, estelas cálidas, que tienen gran importancia en todo este proceso que vamos a contar. Esta influencia de aguas frías de la corriente de Canarias, aguas africanas también frías y estas cálidas, pues generan, y es la idea con la que me gustaría que nos quedáramos para poder entender lo siguiente, que existe un gradiente de productividad y de temperaturas, de manera que las islas orientales, o sea, las que están más pegadas al continente, tienen las aguas más frías que las occidentales. Y las caras norte, las partes expuestas, también más frías que las caras del sur. Básicamente eso. Esto es algo que podemos comprobar, esto es una temperatura, bueno, de falso color, de satélite, en cualquier época del año, en años sucesivos, unas veces el abueling africano está más fuerte, más flojo, depende de los alicios, pero siempre se repite lo mismo. Como vemos en la figura de la derecha, los colores más rojos son los de aguas más cálidas, siempre los veremos en las islas más occidentales y en la zona sur de estas. Además tienen gran importancia, no muy conocidas, esos grandes remolinos que se forman al sur de las islas. Este es uno que le pusieron nombre, Ventaiga, son remolinos enormes. Yo no soy osanógrafo, soy biólogo, entonces tampoco quiero meterme en esto. Los hay de núcleos fríos, de núcleos cálidos. Pero bueno, lo que sí está claro es que probablemente tienen gran importancia para ayudar a las especies a pasar las barreras biogeográficas que existen también en el mar. El mar no es un continuo como muchas veces pensamos. Y ya entrando en materia, solo dos términos, dos términos que van de la mano. Tropicalización es el aumento de la presencia de especies no nativas termófilas, o sea, de afinidad térmica cálida, que proceden de regiones tropicales. Tropicalización no es calentamiento del agua, eso se llama calentamiento del agua. Tropicalización es una consecuencia del calentamiento del agua. Y al mismo tiempo, voy a ver si me sale, meridionalización. Aparejada la tropicalización al calentamiento del agua también, hay un aumento de las poblaciones de especies nativas, que ya eran termófilas, pero nativas. Y en el caso de Canarias, desplazamiento desde las islas occidentales hacia las orientales. Recuerden, las occidentales eran las de agua más cálida, las occidentales las más frías. A medida que se calientan, tienen más facilidad para ir a las orientales. Este fenómeno empezó, empezamos a detectarlo a finales de los 80, pero sobre todo en los 90, mediados, finales de los 90. Inicialmente, la puerta de entrada de todas estas especies eran las islas occidentales, las de aguas cálidas, ya la zona sur. Especies que tenían siempre algo en común, normalmente de distribuciones amplias, anfiatránticas, pantropicales, o de zonas próximas a Canarias, pero en zonas tropicales. Pero además, especies con alta capacidad de dispersión, ya sea porque tienen juveniles o adultos con alta capacidad natatoria, o porque sus larvas o huevos son de larga duración, por ejemplo, el caso de las morenas, tienen una larva especializada que dura mucho tiempo, una larva pelágica, y entonces puede trasladarse de distancias muy grandes. O también especies que tienen lo que se llama comportamiento de rafting, rafting es balsa, hablando en canario, digamos, en el término que usan los pescadores, hayos, los hayos, porque se los hayan en el mar, que son esos troncos, estas maderas que vienen y tal, pues debajo de esas balsas se forman comunidades que van trasladándose a través de los océanos, entonces algunas especies tenían facilidad o tienen facilidad para, digamos, asociarse a esto y viajar. Pero a partir de la década de 2010, empezamos a notar que aumentan mucho aquellas especies que no responden a estos modelos, especies que se mueven menos, que no tienen huevos o larvas de larga duración, de los que además se sabe que hay pruebas en otros sitios que se asocian a grandes buques, en fin, que no podían llegar por sus propios medios a Canarias. Por lo tanto, había que pensar en que eran introducidas. Ya había algunas introducidas antes, ahora entraremos en eso. Y como decía, acompañando a este fenómeno, pues ha sucedido también el de meridionalización, que es el de especies ya nativas, autóctonas de Canarias, pero más frecuentes en las islas occidentales, incluso algunas ausentes en las orientales, pues ahora ya también están en las orientales y además aumentando sus poblaciones. Por lo tanto, tenemos dos componentes en ese proceso de tropicalización, de aumento de especies termófilos. Una, aquellas que han llegado por sus propios medios, y otra, las especies introducidas. Unas pocas, muy pocas, lo veremos después en otro gráfico, sospechamos que han sido liberadas intencionadamente o no de acuarios. Algunas, también muy pocas, que puedan haber llegado en agua de lastre. Pero la gran mayoría, acompañando a los buques y plataformas de perforación petrolífera. ¿Cuántas especies? Pues desde los años 80 hasta 2022, 96. Lo acabamos de publicar en un libro que se pueden descargar gratuitamente, en Mimar Plus o en Red Promar, lo buscan por ahí y se lo pueden descargar. Estos son estudios del grupo Biocomac, de la Universidad de La Laguna, de un montón de colegios de las dos universidades, de los arrográficos. Y luego, con el desarrollo de los proyectos Mimar y Mimar Plus, pues ya se le dio un impulso, este libro salió de estos proyectos. Y ha tenido una gran importancia en todo esto, en el descubrimiento, en la detección de estas especies, las herramientas de ciencia ciudadana, básicamente Red Promar, y por supuesto la colaboración de gente desinteresada. En naranja ven ahí, en la gráfica que tenemos ahí, en naranja ven la tendencia ascendente de la temperatura superficial del agua, eso son temperaturas medias, anuales, en verde el acumulado, pero lo importante aquí es el azul. Fíjense que en azul van aquellas especies que son capaces, que sospechamos que han llegado por sus propios medios. Un proceso que se inició, como decía antes, desde los años 80 y que ha seguido hasta la actualidad. Un proceso continuo que no ha parado. Este año ya tenemos otra nueva que no está aquí incluida en este libro. Y si se fija en rojo, ahí ponemos las introducidas. Inicialmente alguna, de las que ya digo, sospechábamos que podían haber llegado con agua de lastre o liberadas de acuario, pero muy pocas, una, dos, ninguna, durante muchos años, pero a partir de la década de 2010, pues ya aumentan y se hacen además dominantes en este proceso con respecto a las otras. Lo vemos ahí en rojo. Como en los últimos años, son más las llegadas introducidas que por sus propios medios. ¿Por qué las plataformas? Bueno, las plataformas, como saben, esta actividad de mantenimiento de las plataformas y buques de perforación petrolífera se ha desarrollado en los puertos capitalinos a partir de 2010, 10, 11, 12. Son plataformas que vienen en su gran mayoría de... Bueno, vienen de todo el mundo, pero en su gran mayoría de zonas tropicales, sobre todo del Golfo de Guinea, pero también Caribe y también del Indo-Pacífico. Estas plataformas permanecen ancladas durante mucho tiempo, fondeadas durante mucho tiempo, tanto que les da tiempo de acumular una gran cantidad de fowling, de biofowling. Aquí vemos el casco de una en el puerto de Las Palmas. Eso es el casco de una plataforma donde se ha formado un arrecife, un auténtico arrecife casi natural. Y acompañando, por supuesto, estos arrecifes, porque lo son, pues proveen de alimentos, de refugio a multitud de peces. Pero es que además, en su lenta navegación a lo largo de los océanos, ya no solo los que vienen refugiados en los pequeños huecos, incluso en las rejillas de filtración y tal, sino hay especies que pueden, como ven aquí, pueden incluso acompañar, porque esto viene entre dos y cuatro nudos, que eso para nosotros es mucho, pero para los peces, para muchos peces no. Y por tanto pueden acompañar a estas plataformas. O sea, también pueden llegar atrapadas en nuestras partes de los cascos. Y las plataformas se han convertido en los últimos años, pues ahí en un 70% de especies, pero si sumamos aquellas en las que no tenemos claro si han sido liberadas acuarios o de plataformas, o si agua del áster o plataformas, pues llegan casi a un 90%. Y nada, ya muy brevemente, unos ejemplos de especies termófilas, tropicales, de origen tropical, detectadas antes de la década de 2010. Como decía, la mayoría llegaban por sus propios medios, están señaladas ahí con PM. Algunas, como el chaetodo en Santa Elena, pues creemos que llegó en agua de lastre. No es fácil, sí para invertebrados, sí para algas, pero no es fácil que los peces lleguen en agua de lastre. Sin embargo, esto, bueno, esto es un caso paradigmático, esto es una especie endémica de Santa Elena y Ascensión que de repente aparece aquí en el muelle de Santa Cruz y empezamos a averiguar, nos damos cuenta, había una línea de cargo que iba de Sao Santón a Santa Elena, creo que iba cargada con material, con contenedores y todo esto, allí descargaba, luego tenían que cargar agua de lastre para dar estabilidad al barco. Esa línea pasaba por Tenerife donde descargaban el agua de lastre y cargaban contenedores que iban a Santa Elena. Entonces sospechamos que esto es así. ¿Y por qué este sí y otro no? Bueno, tenemos fotos, nos puse aquí, esta especie cuando son pequeños, cuando son juveniles, forma grandes cardúmenes que además se levantan del fondo y sería fácil chuparlos por las chuponas estas que cargan de agua a los barcos. Pero como les digo, la mayoría llegaban por sus propios medios o tenían capacidad para hacerlo. Y a partir de la década de 2010 este proceso ha continuado, hay algunos que siguen llegando por sus propios medios, siempre, todos los años aparecen una, dos o tres, pero se disparan estas que no encontramos otra explicación que no sea introducida y sobre todo muchas, bueno, que hemos visto directamente debajo de las plataformas petrolíferas pero otras están documentadas en otros lugares del mundo. Esto es solo unos ejemplos. No entro en cada uno porque si no, sí que no terminaríamos. Y ahora lo importante, esto es positivo, esto es negativo, bueno, pues aquí nunca llueve a gusto de todo o sí. Puede haber efectos positivos. Muchas de estas especies introducidas o no, se pueden convertir en recursos pesqueros. Recursos pesqueros tanto para la pesca recreativa, ahí vemos el típico pescado recreativo siempre haciéndose la foto o también para la pesca profesional. Por ejemplo, el cefalofolista emio, el merito aquel punteado, el rojo, pues este en Gran Canaria se vende como mero tropical. Pues está bien y además a buen precio. O el gallo aplomado que es el cantidermis suflamen. No quiero apuntar porque ya que están los nombres no quiero apuntar no sea que esto vaya a fallar de nuevo. O el cantidermis suflamen, este sí que llega por sus propios medios, tiene su capacidad para hacerlo. Esto lo detectamos en el 95, en el 96 ya se estaba reproduciendo, sabemos que se reproduce porque este forma nido en la arena y pronto se expandió por todas las islas pero sobre todo claro en el hierro la palma. Pues bien, en el hierro es a día de hoy la segunda especie más pescada quitando los atunes por supuesto y pues después de la vieja es la segunda especie más pescada. Los atunes, la vieja o sea la tercera. O sea que eso podría ser positivo. Además si alguna de las introducidas pudiera ser invasora llegar a ser invasora pues bueno la pesca de alguna manera si tiene interés pesquero pues siempre puede controlarla cosa que podría estar bien, siempre podría limitar esa posible capacidad invasora. Pero bueno eso era posible efecto positivo. Negativos también los hay por ejemplo en el caso de los peces cirujanos a la izquierda. cinco especies dos de ellas ya bastante comunes ya sobre todo en Gran Canaria y Tenerife pero también en otras islas. Bien pues estos son herbívoros que se adaptan muy bien a día de hoy no hemos notado que se hayan establecido o sea que se hayan reproducido pero ya me queda muy poco. Esto no me ha dado el calambrazo ese. Ah bien. Ah no quedando nada más. Vale pues son herbívoros que bueno que si siguen llegando y llega un momento en un escenario de cambio climático como este que se adapta y se establece pues oye podría haber sinergia con otras especies como en el caso de los erizos y ayudar a formar blanquizales cosa nada deseable. También la posibilidad de la competencia entre especies que han llegado y las especies autóctonas que ocupan nichos similares. lo mismo que pasa en tierra. Vale. Y ya termino con dos diapositivas que son un trabajo en el que estamos ahora metidos en el análisis de las descargas según la información de los puntos de primera venta que siempre hay que coger un poco con comillas porque bueno los registros son regulares pero bueno lo que quería ilustrarle aquí varias especies el gallo aplomado que ven por allí que nos llegó o el chicharro caballa en la esquina o el peto que es el primero que tenemos en la parte superior a la izquierda pues estos cada vez se han ido pescando más hacia las islas orientales también en las occidentales y con tendencias en aumento algunas especies como la vieja que ya la teníamos aquí pero la vieja y toda la especie de su familia son termófilas o la vaquita o la cabrilla pues han tenido una tendencia ascendente ya digo todo esto hay que coger un poco con pinzas porque cuando está la pesca por medio puede simplemente ser que hayan incrementado el esfuerzo pesquero dirigido a estas especies pero ya es significativo que siempre haya una tendencia positiva muchas veces en todos estos casos que ven aquí son significativas y al contrario y con esto termino cuando las especies son originarias o sea que tienen una distribución más templada templado fría también presente en Canarias pues la tendencia suele ser descendente suele no siempre descendente y sobre todo en las islas más occidentales no tanto en las orientales donde resisten un poco mejor porque las aguas siguen siendo más frías a pesar del calentamiento y creo que con esto pues ya termino efectivamente aplausos con esto con esto con esto y con esto es muy bien y con esto que Gracias. 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 Gracias.